Hola amigos, bienvenidos. Hoy les traigo un electrodoméstico nuevo, miren, una wafflera para hacer unos waffles espectaculares. Miren, esta es una Moulinex que venía con dos tipos de placa. Esta para hacer los waffles, ustedes tienen que apretar el botón y así los pueden sacar, miren, muy fácil. Y las intercambian por otras, que serían estas, que eran para hacer unos sándwiches sellados, unos tostados, que ustedes los podían rellenar con lo que quieran. Pero eso les hago otra receta otro día de los sándwiches. Hoy vamos por los waffles, ¿ok? Bueno, ponen sus placas en su lugar, listo. Bueno, ustedes lo pueden hacer manual, pero yo uso licuadora, que es más fácil, así que ustedes usen lo que quieran, no licuadora o manual. Vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar dos tazas de harina, cualquiera, tres cero o cuatro cero, la que tengan. Una cucharadita de polvo para hornear. Dos cucharadas de azúcar. Dos cucharaditas de sal. Ahí está bien. 80 gramos de manteca derretida. Una taza y media de leche. Y dos huevos. Los huevos siempre los rompen aparte, ¿no? No sobre las preparaciones, por las dudas que estén podridos. Bueno, listo los dos huevos. Y ahora lo vamos a poner en la licuadora para armar nuestra preparación. La mezcla ya está lista, pero bueno, les voy a tirar un tip que queda buenísimo. Un chorrito de soda. Si tienen, si no tienen, no importa. Pero un chorrito de soda los deja más esponjosos, ¿ok? Así que le ponen el chorrito, vuelven a revolver. Listo. Y ahora lo dejan reposar 20 minutos y volvemos con la guaflera y manteca derretida, tengan a mano, para que no se nos peguen. Bien. Ya pasaron los 20 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es precalentar nuestra guaflera. Eso lo hacemos enchufando. Cuando la luz roja se pone en verde, es que ya podemos poner nuestro waffle. Miren, ya se puso verde, así que ahora la podemos abrir. Le vamos a poner un poco de manteca derretida para que no se pegue. Miren que tarda en ponerse verde, ¿eh? No se asusten. Le vamos a poner un poquito de manteca derretida para que no se nos pegue. Van a cubrir todo. Pero sin poner demasiada cantidad, ¿no? Que no se les vaya a desbordar de las placas. Cerramos. Se fue la luz verde, que la luz verde se vuelva a prender. Y ahí ya sabemos que ya están. Ya se puso verde otra vez, así que ya podemos abrir nuestra guaflera y ver cómo quedaron nuestros guafles. Miren. Divinos. Y miren cómo salen. ¿Ven? No se pegan nada por la manteca derretida que le pusimos previamente. Espectaculares. Bueno. Ahora hacemos el mismo procedimiento hasta que terminen su preparación. Vuelven a poner un poquito de manteca derretida en todas las placas. Y ponen su preparación. Y ponen su preparación. Lo mismo. Cerramos. Y ahora volvemos a esperar que se vuelva a poner verde. Miren que tarda, ¿eh? Un poquito. Unos minutos tarda. Ya terminé toda nuestra preparación. Estos son los últimos guafles que me quedaron. Miren, ya desenchufé la guaflera. La receta que les pasé le van a salir 12. Así que espectacular. Bueno. Ustedes recuerden que estos son tanto dulces como salados. Pueden ponerle el topping que quieran. Un queso crema con unos tomates cherry, un palta para lo salado. Un jamón crudo y lo dulce, obviamente dulce de leche, crema, fruta, yogur, lo que quieran. Que les va a quedar espectacular. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like si les gustó el video. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.